Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el estilo estamos incluyendo las chamarras de mezclilla, porque de las chamarras de mezclilla hay una enorme cantidad de variaciones, tanto en modelajes, en largos, en formas, en colores, en texturas. De manera que creo que vale la pena que conozcamos cuánto hay y cuál es el que nos va a ir mejor a cada uno en nuestra silueta y en nuestro estilo de vida personal. A ver qué les parece. El imperio de la mezclilla es imbatible. Llegó y se quedó para siempre. Porque la mezclilla es de las telas más usadas en la industria de la moda y podemos encontrar de mezclilla pantalones, chamarras, bolsos, shorts y tenis. Su durabilidad y versatilidad permiten todas esas posibilidades y además es un material que, al contrario de otras telas, el paso del tiempo le favorece. Pues siempre y cuando sea cuidada debidamente, la mezclilla toma un color de desgaste que la hace lucir fenomenal. Son principalmente las chamarras de mezclilla las que mejor se ven con el desgaste agregado por el tiempo. Le dan un toque de rudeza y una textura mucho más varonil, más atrevida y más rebelde. Y es precisamente por ello que no debe faltar una chamarra de mezclilla en el guardarropa de un hombre con estilo, ya que es un accesorio que va bien con todo, fácil de combinar y en la mayoría de las situaciones luce bien. Así que en esta ocasión hablaremos de los diferentes tipos de chamarras de mezclilla para que de esa forma conozcamos más acerca de este accesorio y sepamos cuáles comprar y cómo nos favorecen. Veamos la Trucker Jacket. Es una pieza tan básica y necesaria como los jeans, usadas por prácticamente todo el mundo desde el año 1962. La Trucker Jacket es una chamarra de mezclilla básica que no debe faltar en ningún closet. Sus características distintivas y por lo que son tan usadas es por su diseño ajustado con un corte slim fit y de longitud menor. Es la opción perfecta para agregar un toque especial a cualquier outfit. En hombres se puede combinar con tus jeans favoritos, en mujeres queda bien sobre un vestido, su versatilidad es infinita. El término Trucker se tomó de los conductores de camiones de la década de los 60's quienes la difundieron en la cultura popular como el ideal de los vaqueros rebeldes de la época, dándole un valor agregado subversivo y de libertad. Tenemos ahora la Bing Crosby Tuxedo Jacket, diseñada en honor del músico Bing Crosby, con una estructura tipo smoking, pues la usaba bastante. Sin embargo, fue más tarde, en los años 70, cuando bandas como The Clash, The Stoogs, The King of Cool, Steve McQueen, quien fue el primero en combinarla con algo que no fuera jeans, que coronaron esta chamarra como una pieza de culto y de alta elegancia. Tenemos la Dick Trucker. Esta es una variante de la chaqueta de mezclilla normal, pero su peculiaridad es que su diseño no es slim o pegada al cuerpo, sino que su corte es amplio, dando la apariencia de ser una talla mayor, otorgando valores estéticos. ¿Por qué? Las tallas grandes dejan ver que eres un hombre con estilo y puedes sentirte mucho más cómodo usando estas prendas que ayudarán a ocultar los kilos que tienes de más, a resaltar ciertos aspectos de tu figura como la espalda o a verte como un verdadero amante de las tendencias. Tenemos también la Bomber Jacket, conocida también como cazadora, diseñada para abrigar a los pilotos y soldados en climas violentos y fríos. Ofrece protección y estilo al mismo tiempo. Es el diseño tradicional de las chaquetas militares o institucionales, por ejemplo, las chamarras de la NASA que tienen este diseño. La mezclilla fue adoptada por Levis haciendo el clásico de los clásicos. Si tienes una espalda y un pecho amplios que se alinean con el tamaño de tu cadera, sin marcarse demasiado a la cintura, tienes un cuerpo que básicamente causa envidia en todos y que va con cualquier chamarra. Tu mejor opción en ese caso, si tienes ese cuerpo, es la Bomber Jacket. Es todo lo que tengo que decirles acerca de las chamarras de mezclilla. Espero que de alguna manera ubiquen ustedes cuál es la que más les conviene según su estilo de vida. Y les agradezco muchísimo su atención. Y les recuerdo también darle like a mi video, suscribirse a mi canal, pulsar el renglón de Únete y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.